Venezuela y a esta hora se genera información desde Kazán, Rusia. Establecemos de inmediato contacto con este enviado especial, Graya Cacela. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora cuando son justamente las 3 y 17 minutos de la tarde en la ciudad de Kazán. Continúa esta cobertura especial desde la Federación de Rusia. A propósito de la 16ª Cumbre de los BRICS, nos encontramos desde Expo Kazán llevando detalle a detalle la agenda del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien arribó a esta nación ayer en horas de la noche. Ha mantenido también importantes conversaciones, reuniones bilaterales que se han dado en el contexto de esta importante cumbre. Queremos compartir con ustedes las imágenes del encuentro que ha tenido con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Vemos allí lo que es este saludo entre ambos mandatarios. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, se ha caracterizado por fijar de manera firme y constante su posición de solidaridad y respeto hacia el presidente, Mahmoud Abbas, y el pueblo palestino en especial, enfatizado en la importancia de defender a Palestina y su derecho a la vida frente a las arremetidas genocidas. Defender a Palestina y su derecho a la vida, su independencia, la existencia, proteger el derecho a la existencia de Venezuela, de América Latina, del Caribe. Es una batalla crucial entre el fascismo, el colonialismo, el sionismo y el derecho a la independencia y la diversidad cultural. La causa de los pueblos por su derecho a existir, por la justicia, por la igualdad, por el derecho a la paz, es una causa centenaria, sagrada. Con unidad de los pueblos del mundo, acabaremos con la guerra y el colonialismo, ha reiterado en distintas ocasiones el mandatario nacional. Que se respete el derecho de Palestina a existir, la causa del pueblo palestino es la causa de Venezuela. Palestina es la tierra sagrada de la humanidad a la que se le tiene un gran respeto, ha reiterado el presidente constitucional Nicolás Maduro. Escuchamos el nombre de Palestina fuerte y claro. Desde Venezuela se condenan los crímenes de la ocupación israelí. El mandatario venezolano ha expresado su convicción de que Palestina merece el apoyo inquebrantable y sin miedo de todos los líderes mundiales. Palestina clama por ayuda, Palestina pide su apoyo. Todos los días se cometen crímenes contra ella. En 2009, Venezuela y Palestina establecieron relaciones diplomáticas y anunciaron la apertura de una embajada palestina en Caracas. Los lazos diplomáticos siguen siendo estrechos y Venezuela ha apoyado a la causa palestina en la ONU. Estos encuentros bilaterales forman parte de las alianzas de los países que respaldan el creciente interés por el desarrollo de nuevas economías que tengan un norte direccionado a la solidaridad, la cooperación, la producción en miras hacia un mundo libre, independiente, sin hegemonismos ni colonialismos. Cabe destacar que en la acción y voz de los ministros también de Asuntos Exteriores, cancilleres que se encuentran presentes, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, han llevado la voz del pueblo palestino en distintos escenarios. Un importante encuentro por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con su homólogo de Palestina, rescatando justamente esta causa. Se ha llamado a los pueblos del mundo a la autodeterminación de las naciones libres y soberanas. Pero también el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha sostenido una importante reunión bilateral en el contexto de esta importante cumbre que se celebra en la ciudad de Kazán con el primer ministro de Etiopía. Y de inmediato vamos a compartir estas imágenes con todos ustedes a través de la pantalla de venezolana de televisión con el excelentísimo señor Abid Ahmed Ali, quien arribó ayer a Kazán para participar en este evento histórico en la nueva geopolítica mundial. En la etiopía hay que destacar en este escenario, en este contexto que ingresó en el bloque de economías emergentes BRICS en enero de este año como miembro pleno, mientras que nuestro país ya se encuentra en el engranaje de este poderoso grupo que surgió como contrapeso a la hegemonía occidental. En este escenario ambas autoridades han conversado los desafíos actuales para el sur global cuando hay que dar respuestas oportunas a los pueblos. Y en este sentido está surgiendo una alternativa de igualdad, justicia y autodeterminación de los pueblos del mundo. Etiopía, hay que mencionar, es una de las economías que mayor nivel de crecimiento está registrando en el continente africano. El jefe de Estado venezolano es un admirador y defensor de los pueblos de África como inspiración constante. Las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Democrática Federal de Etiopía se formalizaron el 20 de julio de 1950. Pero a partir de la llegada del comandante supremo y eterno Hugo Chávez adquieren otro nivel. Las autoridades abordan temas de la agenda binacional e iniciativas para impulsar la cooperación en el marco de la visión estratégica de priorizar las relaciones con los países de la madre África. Ambos gobiernos han decidido seguir fortaleciendo el mapa de cooperación en distintas áreas de interés. Etiopía, tras conocerse la reelección del presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, mandó sus más sinceras palabras de felicitaciones y la intención de seguir trabajando en una cooperación en términos de respeto, complementariedad y beneficios, ganar, ganar. Es lo que ocurre a esta hora desde estos espacios. Expo Cazán, la agenda de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Venezuela presente en esta importante cita histórica para la geopolítica mundial, sosteniendo también importantes reuniones bilaterales para seguir profundizando esa cooperación con los pueblos del mundo, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, en términos de respeto, de complementariedad, del desarrollo, las potencialidades, ganar, ganar entre estos países que ocupan la geopolítica mundial. En esta oportunidad, entonces, estas importantes reuniones bilaterales con el presidente de Palestina y el primer ministro de Etiopía. Es la información que se genera al instante. Nosotros lo compartimos con todos ustedes allá en Caracas. Por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que acá ocurra. Devuelvo el contacto.